¡Hey! ¡Buenos días, Omega, querida! Como yo con este prendido voy a regalar esa losa es como las 8 y 10, hoy 15, por ahí de la mañana hoy es sábado, estoy libre por fin se acabó de ir a tomar el trabajo ella está en la blanquita y el negrito que además se le ve la trompita entonces, déjame ver qué es hoy tengo algunas cosas que hacer como ya decía, estoy libre pero tengo que ir a la estética alguien va a ir conmigo tengo que arreglarme rápidamente porque vamos a salir como en 40 minutos o media hora más o menos aunque hoy yo creo que no me voy a tomar mucho tiempo arreglar ya estoy lista ustedes saben, miren me voy a enseñar me puse el kitipón de los días de yo ir a hacerme ¡Uy! ¡Esto se está bajando! ok es decir, me puse el kitipón este es uno de los kitipón como cuando voy a hacer láser con mis tenis usados porque ya les he explicado cuando me estoy haciendo láser en el cuerpo entero es más fácil para mí ir así con un vestidito entonces yo generalmente cuando vea láser uso este y el otro verdecito menta que tengo es más suertico porque un yon susito como que todavía es un poquito complicado quitarlo entonces cuando me voy a llevar la cartera no me voy a llevar la mochila porque creo que vamos a para hacer un mare más tono voy a llevar mi acuita para tenerla y yo me toca andar en la merquita porque Adelina está trabajando bueno, se fue hace unos minutos para el trabajo entonces, por supuesto, se llegó el carro y no se va a dar esto ay, yo me veo que me incomoda porque como que se la pasa subiendo a hacer esto tiene las palomas haciendo de la suya trae esto para pasárselo aquí adelante también tenía un reguero cuando nos la entregaron ya Adelina se lo limpió pero se nos olvidó quitarle este también señores, yo tengo el tiempo encima porque la cita era así para la señora que está aquí en frente de mi sentada ella no estaba lista además me podría hacer y también como que esperan un ratito como que están los niños y todo eso pero ella no quería poner nada y no, porque yo todo, tuve que el cuento y la cita es a la pieza solamente le he dicho a la cien pero hay ambos hay que comer ahorita llegamos y vamos a tener que esperar en la estética porque la cita era la cien pero generalmente aunque no se si está ellos ponen a uno de forma de calidad entonces estamos aquí en el tono para comer algo como que la cita es a la orna ahora ya les muestro esto fue lo que pedimos cositas de papa dos snack snacks no había jugo de nada no, pero esto parece para niños no había jugo de nada así que nos trajeron de food punch y ya un provecho para nosotras y para todo el que esté comiendo nosotros viendo el vehículo aquí Aileen dice que está dije que está taxida yo le dije pero está dentro de la línea que eso es lo importante o no miren eso es lo importante no había escalera porque el campo de ascensores no venimos y no se mueve no entendí hoy nos parqueamos en el subterráneo siempre que venimos a esta plaza nos hemos parqueado arriba eso es como el tercero ¿entendí? pero no algo así eso es Bellaterra por si no se los había dicho wow ya está la decoración de carne está dañado está dañado para ver que está dañado se paren el chino bueno ya está la decoración de carne o sea pero me dicen miren que chulo hay que ir al carnaval aguantar vejigazo para allá pero mira se ve mira que bonito se ve en el video ya llegamos del lazo ya se porque no se escuchan está bajito el volumen mira yo juraba que se estaba grabando ay tantísimo yo juraba que estaba grabando hace rato y ahora ¿por qué comenzar a grabar? dile ¿quién te dio esta paleta? Chichi el Chichi ustedes no saben ella primero dijo que era la mamá cuando yo creía que estaba grabando bueno yo les había dicho que estoy en casa de mamá entonces supuestamente era para mi casa que íbamos a Lín conmigo y en el camino ella dije que ya va para el cárcel me dijo espera mía al lado de de mamá ¿cuál es la hornilla que sirve de esta? ¿y quién prendí esta hornilla? si estás cerrado yo para iluminar el video para que te damos y la mía ¿cómo que esta es la de esta? esa la mía prende esta esa hay que la mía prende con el entonces pues lo así vamos diga para mi casa esa madre no me guarda la comida aquí es lo bueno que es que no me guardaron lo bueno que como aquí siempre hay comida como aquí siempre hay comida encontré a los blancos y me voy a hacer unos huevitos revueltos una muña una nueva sí es yo una nueva Joan Guau, qué tragedia, un piso bajar, santísimo, cargale bien. Nada más falta. Ay, santísimo. Y si no me acuerdo, no va. Ay, mira. Ok. Así, así me invito. ¿Cómo estás, oye? Mira, mira, mira. Traeme la cartera, no. ¿Estás aquí? Pues bien, entonces déjame revolver unos huequitos aquí, para comérmelo. Con estos huequitos de colores. Para comérmelo con arroz blanco que encontré por aquí de hoy, cocinado. ¿Qué hora es? La 1 y 45, ¿sí? Entonces, bueno, yo pensaba hoy de que ponerme a lavar, pero ya se sabe acá. ¿El agua se abra ahí, no? No, pues sabe que aquí hay susternos. Para que uno se da cuenta si hay agua, si hay una susternos. Bueno, déjame terminar esto aquí. Hey, buenos días. Hoy es otro día ya. Ayer no estoy grabando, les voy a contar ahora por qué. Pero miren, déjeme decirles que hoy empecé lavando las cosas de la sábana. Digo, de la sábana, de la cama. Ya yo eché el cubre cama, que es la parte blanca, con las fundas de almohada blanca. Entonces, acá está el edredón. Con unas fundas de almohada del edredón, para echarlas luego a lavar. Ayer, ya yo lavé la ropa. Así que, yo dije, me puse a lavar la noche. Eso es parte de por qué no seguí grabando ayer. Déjeme ponerlas acá, para que se... Ah, espérenme. Ahí está ya la ropa que recogí. Esa es la mía, yo la separé. Y la de Adelín, ya se la llevé. Espérenme. Para que él la arregle en su armario, porque él usa el clóset de la otra habitación. Ustedes saben, el trapito de hacer oficio me puse. Son como las diez y media, si no me equivoco. Entonces, déjame ver. Esto está torcido, pero que está derecho. Hoy es domingo. Y Adelín hoy está trabajando, así que estoy sola aquí en casa. Ayer no seguí grabando, porque... Déjame ir sacando algunas cosas acá. Déjame dejar esto afuera. Yo tengo malestar como acá, como ustedes no se imaginan. Claro, pero no hay nada de jugo. Yo te veo que todos los jugos fue. Vamos a ver aquí, espérenme. Sí. Se los volvió, estaba de fiesta noche. Que era... Creo que había un limón por acá. Del apio. Ah, le voy a echar un ching de... Tengib también. Para ver el jugo de hoy. Entonces. Ayer. Después de la última vez que hablé con ustedes. Yo estaba en la casa de mami, pero la última vez que hablé con ustedes. Y una tarde me la pasé con Adelín. Ella vive al lado de mami. Me la pasé con Adelín en su casa, viendo televisión. Un programa que ella estaba viendo, entré dormiendo y viendo televisión. Y ya. A eso creo que de las seis vine para acá, para la casa. Y la verdad es que yo tenía planeado grabar ayer durante el día. Cuando llegaba de la estética y todo eso. Pero me quedé allá en casa de mami. Y luego con Adelín. Y ya cuando vine para acá, quería como adelantar rápido. Lavar la ropa y todo eso. Y dije, no tengo ganas de grabar. Quiero hacer esto como lo estoy haciendo. Y ya, punto. Porque cuando estoy grabando no es que me quita tantísimo tiempo. Pero como que un poquito más. Y entonces, además de esto, miren. Fregué bien la estufa. Bueno, sí, la fregué bien anoche. Y el Rafael ya estaba lavando. Y a poner un poquito el baño también. Desde ayer una tarde. Ahí, ahí. Esto se está por dañar. Pero no necesitarle el agua. Les decía que desde ayer en la tarde. Parece que según yo me acosté. Cuando comí el almuerzo. Eso me cayó mal y me dio una mala digestión. Entonces, desde ayer me estaba como. Ayer en la tarde estaba como con un dolorcito leve. Anoche, yo pude cenar. Como que se me alivió el dolor. Y yo dije, ah, qué bueno, voy a cenar. Y ya cené normal. Pero entonces, cuando me acosté en la madrugada. Me desperté de nuevo como con un dolor. Y hoy no tengo el dolor. Pero tomo así como el riquito. Como hasta aquí. Así que dije. Yo quería hacerme mis pancakes. O que tengo como una semana. Que no los como. Pero. Dije, déjame hacerme mejor el jugo. Porque yo creo que mi estómago lo necesita más. En realidad. Y me voy a hacer este jugo verde. Para ver si se me acomoda. Y ahorita. Mami, yo como quiera manda comida. Pero creo. Que si se me boteja el estómago. En vez de comerme la comida que ella envía. Me voy a dar mis pancakes. Porque tengo ganas de comerme esos pancakes. Entonces. Hoy voy a hacer el jugo verde. Yo estaba buscando ahí. Que a ver si había jugo de naranja. Me encontré esto vacío. A ver si acabo de comer a la noche. Y lo voy a hacer con apio. Piña. Que tengo acá unos trocitos congelados. Pero voy a echar este jugo de limón. Y le voy a echar un poquito de jengibre. A ver si se me acomoda este estómago. Mientras tanto. Como les dije. Allí está mi sábado lavándose. Ahorita les muestro. Bueno. Ya es la hora de la tarde. Como pueden ver. Me lave el cabello. Ya terminé de hacer lo que iba a hacer acá. Miren. Que la cocina está ordenadita. Todo limpio. Sábanas limpias. Están allá de vez secándose. Y ordené aquí un poquito. Ayer ya yo había también limpiado algo del baño. El estante. Yo creo que lo estije ahorita. No sé. Pero el de una manita también al inodoro ahora. Entonces. Ya me siento un poquito mejor. Y me está dando hambre. Así que. Antes de que yo me vaya a llenar de gases. Voy a hacer mis panqueños. Tengo los dos recorreros. Hace. Yo creo que hace. Bueno. Hace como un hace mal y pico. Yo creo que no como panqueños. Pero en fin. También eso entre estar lavando y arreglando. Después de un pronto donde mami. A buscar la comida. Y lo que vamos a hacer es. Ahora nos hace un rato con Adelín. Él está en el trabajo. Y. Le dije. Bueno. La noche. Le está diciendo. Que el tomo como estaba molestado. Le dije. Bueno. La noche. Esperamos con la comida. Entonces. Que mami no sirve. Entonces. Ella mandó. Es blanco. Aquí veo frito. Amarillo. Y carne para Adelín. A mí me mandó. No ven. Que la tallota. Lizada. Y. Habichuelas. Entonces. Vamos para acá. A guardarla. Para dar la noche. Señora. Este es uno de los pantalones. Que. Mi hermana me dio. A la que me di el otro día. Que yo les enseñe. Ella me abocha. Pero. Me los puse. Pero yo voy a tener que dejarse para mí. Y me queda. A ver. Ahí me queda. No me lo voy a enseñar. Porque después me van a dar los panques. Pero. No me sirve. No me sirve. Entonces. Vamos al mambo. A hacer mis panques. Con el huevito a pie. Para que no me vayan a caer. Y. Vamos a voltearlas un poquito más. Saqué también. El. Sirop. Definitivamente. Este no lo vuelvo a comprar. El que es. Sin azúcar. Malvado. No me voy a poner eso. Para que ustedes vean. Miren. Todavía me queda. Una. Una. Entera de panques. Y este chico. Y no saben. Porque yo destapé. Esta otra. Si todavía esta le quedaron. Pero esta vez. Está prácticamente. Entera. Casi no vamos a que más. Con el que es. Uff. Como es. Ya aquí están mis panques. Para la comida. Bueno. Casi merienda. Porque puedo y me lo merezco. Leche de arándanos. Aquí está el huevito. Le vuelto. Le hizo falta el quesito. Pero no. Hay que hacer la compra ya mañana. Estamos pobres aquí. Y. El syrup que ya les enseñé. Buen provecho para mí. Para todo el que esté comiendo. Y. Javi. Te compré una mermelada. ¿Quién es buena? Alexa. Detente. Y esa niña hermosa. ¿Eh? Esa niña. Tiene que estar ahí abajo. Sí, de recena. Se cortó troca. ¿Qué decena? Sí, de recena. Ay, sí. Qué chantaje. ¿Te gustan los platanitos? No. Ella va a buscar. Es esto lo que ella quiere. Mira, Maya. Lo que te traje. De presta. De presta, Maya. Una mermelada. Gracias. ¿Te traje? Oye, por aquí está el tío. ¿Eh? 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 A ella le gusta el coro con Adeline? Porque mira cómo le cayó atrás. Imagínate que yo siempre estoy la mamá en el saco. ¿Quién dijo? Ni me abotona. Y me quedo por la mitad. Mmm, qué rica. Uy, de presta. A eso sí le gusta a ella. ¿Qué rica? Mira la carita. Que sí, la carita. La compré a ti, pues. Se acaba. Ella chocó con el puño también. Atiende, mira. Así, mimito. Y se la chocó a Adeline también ella con el puño. Y a ti, ya. Muchacha, así. Y allá va de nuevo a hacer coro. Alexa. Yo voy a grabar esta parte, pero. Tenemos planes de ir para el gimnasio mañana. En la mañana, temprano. Como eso de las 6 de la mañana. Entonces, estoy adelantando lo más que se puedan las cosas. Y también vamos a ir al supermercado después del trabajo. Y adelante esto, que es Yautía. La hervilla. Y así ya mañana. Vamos a darle para hacer coro ya destapada. Y así ya mañana, cuando lleguemos, como sé que no vamos a llegar muy temprano. Yo calculo que fácilmente es cerca de las 9 del supermercado. Entonces, de esa forma, ya nada más tengo que majarla de Yautía. Es decir, calentarla un poquito, majarla y hacer la compañía. Que es masajar, pero así. Y en cuanto al desayuno. Esto es lo que nos vamos a comer después de venir del gimnasio. Estoy preparando una avena. La mía y la de Adeline. Entonces, en la base le majeé un guineo. Tengo unos guineos ahí que están bien maduros. Y eso le va a servir para añadir un poquito de dulce. Entonces, le eché la leche. Que fue esta. Y un poquito de chila. De hecho, voy a meterle un poquito más. Porque le eché un buen toque muy chino. La verdad es que la chila es muy beneficiosa. ¿Qué más? A Adeline le voy a echar al menos. A Adeline le voy a echar al menos. No me gusta. Hasta ahora, lo mío es. O dulce de maní. Este. O el pistacho. Ya lo hemos puesto. Por cierto, pero si mañana está en especial. El dulce de Bravo. Para aprovechar y comprarlo. Ay, la mantequilla de maní se me estaba quedando. Mi ingrediente favorito en avena. Sí, porque me encanta el sabor que le digo. Entonces. Mantequilla de maní para ambas. Vamos a ver. Ay, esta mosca. ¿Dónde va? Mmm. Como dice Maya. Sí, pero ustedes vieron el amor de Maya con Adeline. Ella, ella está así encantada de comer. Eso es por la forma de comer la prata. Que le buscan muchos lados. Entonces. Ya no tiene almendras. Ah, un poquito de canela para cada una también. Vamos a ponerse la acá. Un ladrito. Un ladrito. Un ladrito. Un ladrito. Y listo. Pórales sus capas. Grave a Adeline. y para la nevera para entonces mañana cuando vamos en gimnasio comemos yo también le agregué una pizquita de azúcar porque yo nunca antes la había hecho de esa forma y no estoy muy segura de que la voy a agregar así como que así por eso me voy a echar como un poquito de azúcar porque acá me voy a dar esto también y ya listo vamos a guardar todo esto en la nevera